Una de mis partes favoritas de este negocio es cuando me llegan pedidos de gente que conozco en la vida real o gente que me ha apoyado desde el principio, desde antes que tuviera la dulcería. Este paquetito es para Martín que me ha apoyado desde que era maestra. Pidí un montón de rollitos de fresa y mango, pero también le mandé unas paletas, unos rollitos de fresa extra y unos picaguates para que los pruebe. Muchísimas gracias Martín por tu apoyo desde el principio. También me llegó una orden de hazmat. Ese no es un nombre real, pero tiene varios años apoyándome y hasta videojuegos jugamos juntos. Pidí un vasito picafresa y unos rollitos de mango, pero también le mandé unos picaguates, un mazapán y unas paletas. También pidí una camiseta con el logotipo de PicaSuite, que por cierto, si no lo sabían, en PicaSuite ya tenemos cachuchas, camisetas y esta sudadera que dice inmigrante es mi favorita. El último pedido es de mi amiga Gaby, que es una súper maestra de Zumba. Ella pidió un jamoncillo, pero también le mandé unos rollitos de fresa y unas paletas. Gracias Gaby por tu apoyo y muchísimas gracias a todos los que me siguen apoyando.